A ver, ¿qué le pasa a mi hombre favorito? Tengo leche caducada desde el día 21 y me la estoy tomando. ¿La tengo? ¿No me la tomo? No, no te la tomé. Sí, tómatela, haz un experimento. ¿Pero es que me la llevo tomando? ¿Al queso con la leche esa? Vas a tener un... ¿Por qué llego y oigo leche? Terrible. Hoy he abierto. Leche caducada encima, leche caducada. Del culo y hace... No, que no he acudido la leche. Hoy he abierto una nueva, porque es que lo del Piri me traen la leche que me la tengo que beber en dos días. O me caduca, entonces...